Todas, a todos, señor secretario, verifique el cuero, por favor. Buenas tardes, señor presidente, señores asambleístas. Previo al inicio de la sesión 135 del Pleno de la Asamblea Nacional, por favor, verifiquen que sus tarjetas se encuentren debidamente insertas en sus curules, por favor. Personal de apoyo, informe a esta secretaría si existe alguna novedad. Gracias, señor presidente. Cinco asambleístas presentes en la sala, señor presidente, si tenemos cuero. Informe el orden del día y los eventuales solicitudes de cambio. Enseguida, señor presidente, la convocatoria dice así. Por disposición del señor Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas de la sesión 135 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el lunes 7 de noviembre de 2011, a las 15 horas 30, en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de diciembre y Pedreita, en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Uno, himno nacional de la República del Ecuador. Y dos, segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Salud, ley 67, para incluir el tratamiento de las enfermedades raras o huérfanas y catastróficas. Hasta ahí la convocatoria, señor presidente, si tenemos peticiones de cambio del orden del día. Que con su autorización proceda a dar lectura. Primer punto del orden del día. Uno, himno nacional de la República del Ecuador. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.